El señor gobernador apoya incondicionalmente a estos eventos, manifestando de que se debe llevar también con responsabilidad, siempre cumpliendo con las medidas de bioseguridad. Que nuestros pobladores, que nuestros habitantes, que nuestros pescadores de servicios se encuentran totalmente inmunizados y por ello están capacitados para poder ofrecer estos servicios en medio de esta pandemia que estamos viviendo. Hemos desarrollado una guía turística digital, la cual la pueden encontrar en nuestra página web www.viajaecuador.com. Desde el día viernes, sábado y domingo hubo una gran cantidad de lluvias. Esperemos que en los próximos días, el 9 seguido, posiblemente para el 20 o 21 de diciembre, tendremos el florecimiento de los boyacanes.